Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer 100 libros, 1000 libros en 1000 días. Estoy confundiéndome con 100 porque aquí me está diciendo la pantalla y quiero celebrar con ustedes lo que dice en mi pantalla ahora mismo. Y dice, felicitaciones, esta es su transmisión número 100. ¿Qué quiere decir esto? Que en Facebook he hecho 100 transmisiones. Me está agradeciendo y felicitando Facebook ahorita mismo porque esta es mi transmisión número 100. Eso no significa que el Club de la Mente lleva 100 episodios, llevamos 111 episodios según esto, pero seguramente es que algunos no los contabilizó o empecé haciéndolos en mi perfil o no los transmití por Facebook, lo que sea. Entonces, esta es oficialmente mi transmisión número 100. No lo sabía, ahora mismo me lo notificó. Pero bueno, comencemos con el Club de la Mente. Es el reto por hacer esta biblioteca de conocimientos, 1000 libros en 1000 días, todos los días de un libro. Y comparto contigo los conocimientos aprendidos en ese libro. ¿Por qué? Por dos razones. Primero que nada, porque mientras, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante para mí, es que quiero inspirarte, quiero motivarte, quiero transformarte. Quiero estar contigo no 7 días, no 14 días, no 21 días, sino 1000 días contigo, todos los días, para que seas una persona con una disciplina de hierro. Porque hacer el trabajo es lo único que te va a dar los resultados que estás buscando y la vida que estás soñando. Miguel Ángel, buenas noches, saludos de Baja California, Leonardo, saludos desde Trujillo, qué bueno que están por ahí conectados. Y Ivette, buenas noches para ti también. Qué bueno que están conectados y que van a ver esta transmisión, a pesar de que es extremadamente tarde y estoy extremadamente cansado. Pero como siempre, el Club de la Mente, ese es el reto, que a pesar de cualquier problema, a pesar de cualquier cosa, tú vas a tener aquí cada episodio, cada capítulo, día a día, mis conocimientos aprendidos en cada libro durante mil días. Una parte de nuestra vida va a ser compartida contigo. ¿Por qué? Con el objetivo de inspirarte. Para que quede como un testimonio, para que quede como una prueba que quien se esfuerza logra resultados extraordinarios. Y que tú también seas leyenda, todos seamos leyenda juntos. ¿Por qué? Porque esa es la manera de lograrlo. Bueno, hoy te voy a hablar de un libro que me encanta, que se llama Neuroventas de Néstor Braidot. Néstor Braidot es uno de los grandes exponentes sobre este tema de neuromarketing que está tan de moda ahora mismo en el mundo de los negocios y todo esto. ¿Cómo vender más? ¿Cómo hablarle directo al cerebro de tu cliente? ¿Cómo hablarle al subconsciente de las personas para poder incrementar tus ventas, para ser más atractivo? ¿Cómo lo logramos? Pues bueno, hoy te voy a compartir. Antes que nada, como siempre, te agradezco que compartas nuestras transmisiones. En el Club de la Mente, nuestro objetivo es llegar a millones de personas, es inspirar a millones, es motivar a millones, es transformar las vidas de personas. Por lo tanto, siempre que compartes, para mí es un regalo, para mí es valiosísimo que tú aportes a que el Club de la Mente se convierta en algo extraordinario. Porque si tú quieres ser parte de esto, más nos conviene que sea algo grande, que sea algo famoso, que sea un récord Guinness, como dijo Alian. ¿Por qué? Porque eso deja una marca en la historia. Entonces, si tú quieres dejar una marca en la historia, necesito que compartas nuestras transmisiones en todos lados donde puedas. Porque mientras más lejos lleguemos, más lejos tú vas a llegar junto conmigo. Sigamos avanzando entonces. Neuroventas de Néstor Braidot. ¿Cómo, o más bien, el arte de vender a partir de la década del cerebro? Desde hace algunos años han venido haciéndose diferentes investigaciones sobre cómo funciona el cerebro, desde el principio realmente. Pero más que nada, sobre cómo funciona el cerebro para las compras, para las emociones y decisiones de compras de diferentes productos y servicios. Y cómo utilizar este conocimiento científico para aumentar las ventas. Eso es lo que te voy a compartir el día de hoy. Este libro me encanta porque es mucho más científico, mucho más profundo, mucho más detallado que la mayoría de libros de neuromarketing. Hay muchos libros de neuromarketing que simplemente dan diferentes tips de ventas. Y aunque Néstor Braidot en este libro da tips de ventas tradicionales, pero también habla de la ciencia del cerebro y explica mucho de cómo funciona el cerebro. Por lo tanto, es un libro que quizás no vayas a leer muy rápido, no vayas a tomarte 5 horas en leer, sino puede ser que lo vayas a tomar 20 horas en leer. Pero tiene un conocimiento muy profundo al respecto de cómo utilizar el cerebro, el entendimiento del cerebro para vender más. La pregunta es, ¿quieres vender más con tu negocio? ¿Quieres conectar más con otras personas? ¿Quieres tener más empatía? Entonces, lo que necesitas es saber el conocimiento del cerebro. Déjame tus comentarios si quieres vender más. Déjame tus comentarios si quieres saber cómo utilizar neuromarketing para llegar e impactar mucho más en cada una de tus comunicaciones. Pero bueno, vamos a hablarte al respecto ahorita de cómo conocer el cerebro. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Para qué sirve cada una de estas partes? Estás rápidamente. Yo no soy médico, no soy neurocientífico ni nada por el estilo, sino que lo que hacemos es compartirte los conocimientos de esto. Muy interesante lo que vas a aprender hoy. Saludos, Lewis, desde Nueva York y David Zambrano, que estás en Colombia, creo yo. Muchísimas gracias por seguir al Club de la Mente. Ya saben que mientras más compartan, más lejos llegamos y más resultados extraordinarios logramos. Hoy no van a ver tantas personas seguramente, lo estoy transmitiendo más tarde de lo normal, pero siempre estoy aquí. Yo sé que si tú estás viendo esto en repetición, tienes la misma motivación, tienes el mismo deseo de compartir, tienes el mismo deseo de ser leyenda, de hacer algo que nunca nadie ha hecho, de demostrar cómo es posible, sin recursos, sin apoyo de nadie, hacer las cosas realidad. Bueno, entonces, las cosas se graban en nuestro cerebro. Anota esto, cómo funciona el cerebro en las compras. Saludos para ti, Santiago. Las cosas se graban en nuestro cerebro mediante simbolismos y ejemplos que luego se ven reflejadas en nuestras decisiones ultra rápidas de compra. ¿Qué se refiere con decisiones ultra rápidas? Cuando tú vas caminando por un centro comercial, ves algo y dices, ah, lo quiero comprar. Tú piensas que tú decidiste y que tomaste una buena oferta, un buen trato y todo eso, y la realidad es que es tu cerebro quien está actuando diez mil veces más rápido de lo que tu cerebro consciente está actuando y que está tomando decisiones. ¿Decisiones basado en qué? En las experiencias, simbolismos y ejemplos que se han grabado previamente en tu cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Mira qué interesante. Muchas veces pensamos que no solo esto se da en las compras, se dan todas las decisiones de nuestra vida. Muchas, a quien no sabe manejar correctamente su cerebro, obviamente, pero para 99% de las personas eso es cierto. Entonces, le vendes a 99% de las personas. El 1% no le vendes, ellos te venden a ti. Así que no te preocupes. 99% de las personas utiliza su cerebro de manera subconsciente. ¿A qué se refiere con esto? No inconsciente, inconsciente no existe de manera subconsciente. Entonces, utiliza su cerebro así. ¿Qué significa? Vas caminando por la calle y te decides comprar un chocolate. Vas caminando por la calle y te decides comprar una computadora. Vas caminando por la calle y decides comprar un celular y piensas que lo hiciste porque tú querías, porque tú decidiste, porque es un buen trato, porque está en oferta, porque no sé, por mil razones. Y la realidad es que lo compraste porque tienes ciertos patrones instalados en tu mente. Eso es así. Eso está comprobado científicamente y además de eso, eso está comprobado cultural y antropológicamente. ¿A qué me refiero? Ve a un centro comercial y observa y eso te basta. No necesitas hacer ningún estudio científico para darte cuenta que es así. Hay personas que no les gusta que se los digan, pero como siempre en el Club de la Mente lo que hacemos es decirte la verdad de las cosas para que tú puedas utilizar este conocimiento. ¿Para qué? Para vender más, para ser más exitoso en tu vida, para tener tranquilidad mental, para tener control de los asuntos en tu vida, porque mientras tengas más control, entonces tienes más poder para hacer tus sueños realidad y tus objetivos si eres una persona extraordinaria. Pero bueno, entonces ese es el primer principio, el primer concepto de cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros no tomamos decisiones basadas en lo que nosotros queremos, tomamos decisiones basadas en, imagina como si este fuera un teclado, aquí tengo una computadora, y tuviera, este tiene como 70 teclas, este teclado, imagínate que no tuviera 70 teclas, tuviera solo una tecla, el número 7, y tú presionas el 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, y eso es lo único que presionas. Así funciona el cerebro del 99% de las personas en el mundo. Tienen una sola tecla, que es el 7, y cada vez que van a actuar en su vida presionan el 7, 7, 7, 7, y si van a comprar algo presionan el 7, 7, 7, 7, y si van a hablar en público presionan el 7, 7, 7, y si van a hablar con su familia presionan el 7, 7, 7, y si van a tomar una decisión al respecto de en qué creer en su vida, qué creencias espirituales, qué creencias psicológicas, qué creencias de venta, 7, 7, 7, todo el tiempo están repitiendo sus patrones subconscientes que alguna vez se grabaron basado en los simbolismos que vieron. Ok, ¿cuáles son los simbolismos? Esa es la siguiente pregunta que surge. Sencillo. Para muchos es el contexto. Obviamente, es su parte cultural, es su familia, es la televisión que vieron, las canciones que escucharon, etcétera, y es por eso que podemos ver que las personas, basado en las diferentes edades, basado en los diferentes géneros, basado en las diferentes culturas, basado en las diferentes etapas de vida en las que vivió todo ese grupo, actúan de esas maneras. Sencillo. Quisiéramos que no fuera así, o quisiéramos que todas las personas tomaran decisiones basadas en lo que observan realmente y en lo que entienden sus cerebros, pero no funciona así. Entonces, la gente compra por un impulso, por un instinto. Aprovechemos eso para vender más. Y ahorita te voy a explicar cómo hacerlo. Así que presta mucha atención. Saludos para ti, Sally, que bueno que estás por aquí conectada. Hace rato estaba hablando contigo por, no sé, por un medio que me hacías unas preguntas. Un gusto para mí trabajar con todos ustedes. Un gusto para mí inspirarlos todos los días. Ustedes saben que ustedes son mi inspiración. Por eso hago el Club de la Mente. No tengo necesidad de seguir a las 11 de la noche, una de la mañana, lo que sea, haciendo una transmisión, hablando de un libro que es para personas medianamente inteligentes. Es un buen libro, pero para personas medianamente inteligentes. No tengo para qué hacer eso. Pero luego para inspirarte. Luego para que veas, después de tres años que va a durar esto o algo así, que está la prueba de que es posible con tu esfuerzo hacer las cosas realidad, crear leyenda. Y que sin el apoyo de nadie, aunque todos te dejaron solo, puedes hacer las cosas realidad. Sigamos avanzando entonces. Compramos por significado y asociación inmediata. Así de sencillo. La gente compra porque dice, ¡Wow! Este sillón se parece a mi mamá. Aunque te parezca gracioso, ¿no? Esta computadora se parece a lo que me dijo mi papá. Esta lavamanos se parece a etcétera, 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 etcétera. Te lo estoy diciendo de una manera muy clara, de una manera muy directa, para que puedas aprovechar este conocimiento. No me lo estoy inventando, lo dice en este libro de neuroventas de Néstor Braidot. No lo dice literalmente, pero así funciona el cerebro. Compramos basado en lo que nos ha estimulado anteriormente. El cerebro interconecta todas las cosas y dice, el pasado va a ser igual que el futuro, porque no quiere pensar. Y tú puedes usarlo para vender más. Pero bueno, te voy a hablar un poquito respecto de las funciones del cerebro antes de pasar a explicarte cómo puedes vender un poco más. Las funciones del cerebro son tres, sensitivas, motoras e integradoras. ¿A qué se refiere esto? Sensitivas es los sentidos. Podemos ver, podemos oler, podemos sentir con la lengua, podemos escuchar, ¿sí? Podemos sentir con la piel también incluso. Esto es vista, olfato, gusto, oído y tacto. Recibimos información a través de los sentidos. La segunda es de asociación, a través de la cual, pues, hacemos diferentes... No, mentira, es motoras, sensitivas, motoras es la segunda, a través de la cual hacemos diferentes actividades, movemos nuestros cuerpos, decidimos utilizar nuestro cerebro para hacer actividades que sean productivas. Y por último, integradoras, que es las que relacionan la información que recibimos de los sentidos con lo que estamos haciendo. Entonces, imagínate qué interesante, así funciona el cerebro. Te voy a dar otros asuntos del cerebro antes de pasar a explicarte cómo aumentar tus ventas con este conocimiento. Si tú quieres aumentar tus ventas, déjame tus comentarios. Si tú quieres mejorar tus ingresos, déjame tus comentarios. Si tú quieres saber cómo impactar a la gente, cómo empatizar con la gente rápidamente, déjame tus comentarios para aprender todo esto. Gracias a las neuroventas. Sally, muchísimas gracias por compartir. Ya saben que quien comparta mis transmisiones puede recibir uno de mis libros gratuitamente. Entonces, ¿por qué lo hago? No para tratar de que compartan millones, pero sí quiero que compartan millones. Pero te doy un obsequio, que es uno de mis libros. Hasta ahora he escrito cuatro libros, pero en este año voy a escribir 12 libros más. Entonces, mantente alerta. Y van a ser gratis si compartes nuestras transmisiones. ¿Qué más? Funciones del cerebro frontal. Te voy a hablar de 1, 2, 3, 4, como 10 partes del cerebro. Así que anótalas. El cerebro funciona de una manera para comprar. Primero está el cerebro frontal, el encargado del razonamiento y la conceptualización. Es el cerebro más importante a mi gusto, aunque la persona no actúa basado en él. ¿Qué dice Jenny? Tengo cuatro días siguiendo tus videos y de verdad te agradezco mucho porque ya me has ayudado a cambiar algunas cosas. Yo quiero captar más clientes, soy abogada. Muchísimas gracias Jenny por estar aquí conectada. Wilson, muchísimas gracias por compartir. Esto es en vivo, chicos y chicas. Por ahí algunas veces algunos quisieran que únicamente compartiera el contenido de los libros, pero es en vivo. A mí me gusta interactuar con ustedes. A mí me gusta contarles qué es lo que está pasando en mi vida. A mí me gusta conocer qué es lo que está pasando en tu vida porque es un reto de mil días. Vamos a dejar historia. Muchas gracias por estar aquí y por compartir nuestras transmisiones. Entonces está el cerebro frontal, que es el encargado del razonamiento y la conceptualización, de generar ideas, de entender conceptos, etc. El cerebro temporal, el encargado de la audición y el habla, el encargado de la memoria y la vida emocional, de escuchar y de hablar, importantísimo. Estefany Barahona, saludos para ti, de verdad, un súper, súper saludo. Saludos José Manuel Magallón, qué bueno que estás por aquí conectado. El cerebro parietal, que es el encargado del movimiento, de la orientación y cálculo, sensaciones corporales. La amígdala, acuérdate, anota la amígdala, es el más importante para muchos de todas las personas. Es el encargado de la vida emocional. Así que si estás deprimido, si estás triste, ponle la culpa a la amígdala, definitivamente. Es el encargado de la vida emocional. Algunos piensan que por ahí la vida emocional está encargada de otras partes que no están dentro del cuerpo, sino están fuera del cuerpo. Pero la amígdala es la encargada de la vida emocional. ¿Qué dice Max? Tú puedes cambiar una vida. Por supuesto, cada uno de nosotros puede cambiar una vida. ¿Sabes cómo puedes cambiar una vida? Compartiendo nuestras transmisiones. Si tú compartes nuestras transmisiones, estás aportando a cambiar vidas. Alguien pensará, hey, estás volviéndote como estos programas de televisión. No, realmente sí estás aportando a cambiar vidas. Porque hay personas, por ahí dijo alguien que lleva cuatro días de ver mis transmisiones. Alguien nuevo se conecta cada día. Hay una mente nueva. Estamos en el club de la mente. Hay una mente nueva a la que llegamos todos los días. Dos mentes, diez mentes, mil mentes nuevas cada día. Y eso es extraordinario porque estamos inspirando personas. Si tengo que hacer locuras, lo que ustedes me pidan, si tengo que hacer un reto para que más personas se unan a esto, para que más personas se unan a que hay que aprender, a que hay que entender el mundo. Sí, el ser humano ya tiene la solución a la vida. Lo que pasa es que no se sienta a organizarla. Eso es lo que estamos haciendo. Sigamos avanzando. La amígdala es la vida emocional. ¿Qué dice Joel? Saludos. Stephanie, ¿qué dice? Sin duda, mi admiración. Gracias a ti por estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Saludos a ti desde Wilson. Wilson Larota. Saludos para todos. Sigamos avanzando entonces. Hipocampo, el responsable de la memoria inmediata, el aprendizaje, la memoria a largo plazo. El hipotálamo es el responsable del hambre, los impulsos sexuales, la temperatura corporal. La hipófosis es la encargada de las hormonas. Para muchos. ¿Qué dice? Acá no nos lavan el cerebro, nos lo licúan, dice Andrea. Muchísimas gracias, chicos. Para eso estamos. Todos los días estamos aquí. Como dicen algunos, algunos pasan su tiempo viendo programas de entretenimiento, cuando pueden ver programas de aprendizaje. Aquí yo te entretengo. Tú sabes que a veces cuento chistes, a veces casi me quito la ropa, a veces cuento cosas de mi vida personal, etcétera. Pero al final es entretenimiento y conocimiento. Y más que entretenimiento y conocimiento, es entretenimiento, conocimiento, motivación e inspiración. Y es un reto de disciplina, sencillamente. Incluso, te guste o no te gusten nuestros videos. Hay personas que me dicen, no me gustan tus videos. Síguelo. Sigue nuestros videos porque es un reto de disciplina. Haz algo por mil días. Pregúntale a la gente en la calle. Ve a la gente y dice, cuéntame de algo que tú hayas hecho por mil días seguidos. Y nadie te va a poder decir muchas cosas al respecto de eso. Mil días seguidos sin fallar uno solo, obviamente. Porque alguien te puede decir, no, no, no. Yo, por ejemplo, soy experto en las computadoras y llevo 40 años trabajando en el tema de las computadoras. ¿Pero lo has hecho por mil días seguidos? No. Ah, ok. No lo has hecho por mil días seguidos. No has tenido la disciplina extraordinaria. Saludos, Jessy. Qué bueno que estás por aquí. Stephanie, muchísimas gracias por compartir. De verdad, un honor estar con todos ustedes. Núcleo Acumben. Centro de placer, sistema de recompensa y apego. Anota ese. Núcleo Acumben es el responsable del centro de placer. En ese te tienes que enfocar. Porque ahí es donde vendes. El ser humano. Y al final te voy a dar el secreto número uno para poder vender más gracias al nuevo marketing. ¿Qué dice? Al mundo qué solución le damos, dice Max. Pues bueno, muchas gracias, Jessy, por compartir. Centro de placer, sistema de recompensa y apego. Ínsula, el responsable de los sentimientos negativos, asco, rabia, dolor. Ínsula. Anota ese también. Es el responsable de estar de mal humor. Es el responsable del dolor. Es el responsable de la tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que tiene esta estructura cerebral muy bien construida, obviamente. De los sentimientos negativos, de la rabia, del dolor, del asco. Muy bien construida. Tienen supremacía en ínsula. Y los tres cerebros. Eso es lo más común, lo que has escuchado en muchas ocasiones. Hay tres tipos de cerebros que el ser humano ha ido formando paso a paso. El primero de ellos es el cerebro reptiliano. El primero que se hizo hace millones de años, la verdad. Y este cerebro reptiliano es el encargado de todo lo relacionado al instinto. A las cosas de supervivencia, de la sexualidad, de ir al baño incluso. El segundo cerebro es el cerebro límbico, el encargado de las emociones. Y el tercer cerebro es el córtex o el cerebro pensante, el racional. Esto tú ya lo conoces, lo he escuchado muchas veces. La pregunta ahora es, ¿cómo hacemos para vender más gracias a eso? De nada me sirve saber que tengo un cerebro reptiliano y que tengo uno emocional y uno... ¿Cuál es la palabra? Pensante. Si no puedo vender más. O sea, es interesante, sí, es morboso, sí, conocerlo. Me siento más inteligente al conocerlo, sí, me siento académico. Puedo decirle a alguien más e impresionarlo, decirle a una chica, decirle a un abogado, decirle a un doctor, impresionarlo. Pero, ¿cómo me sirve? ¿Cómo lo utilizo si no vendo más? ¿Qué dice Aldo? Yo me dedico a hacer ventas de campo en la línea de ropa, pero tengo problemas en la negociación. ¿Cuándo tocas ese tema? Estoy seguro que tengo varios libros de ventas y negociación en el Club de la Mente, pero vamos a hacer más de esos. Ahí va, hay muchos libros de negociación súper buenos. Pero, ah, ya sé cuál. Aldo, puedes leer el libro que se llama Pitch Anything. Busca entre el Club de la Mente en YouTube, todos los días subimos los videos a YouTube, el libro que se llama Pitch Anything. Si quieres aprender de negociación. Es el mejor libro que he leído en mi vida sobre negociación y ventas, te lo aseguro. Hay muchísimos libros, yo sigo a Grant mucho, él habla de ventas fascinantemente, pero Pitch Anything de Oren Klaff es el mejor libro de ventas que he conocido. El método de ventas neurorelacional es la manera en la cual te voy a explicar cómo utilizar la neurociencia. Y al final te voy a decir cuál es el secreto número uno para vender mucho más. Aquí lo estoy anotando, perfecto. El método de ventas neurorelacional, según este autor que es Néstor Braidot, tiene siete etapas. La primera de ellas es la etapa uno, preparar el contacto, la presencia y el estilo de tu presentación. Debes prepararte antes de hablar con la gente. La segunda etapa es iniciar la relación. Debes presentarte y presentar los beneficios, atraer la atención de tu prospecto. Debes hacer un marco, básicamente, cuando vas a hacer una venta. Ya sea por televisión, ya sea por radio, ya sea por internet, ya sea en un video, ya sea en un audio, ya sea en una transmisión en vivo. Debes crear, poner unos beneficios al frente. Llamar la atención de las personas y conocer qué es lo que están buscando. Básicamente, el secreto del marketing y lo que vemos todos los días en la televisión, en el cine, en las vallas publicitarias, es esto que te voy a decir ahorita. Aquí están las necesidades del cliente y aquí está tu producto. Eso debe estar conectado. Tú sabes que la gente tiene X necesidad, muéstrale un producto, uno. Beneficio uno, necesidad uno. Necesidad dos, beneficio dos. Necesidad tres, beneficio tres. Conocer primero que nada cuáles son las necesidades subconscientes de la gente para conectarlas con tu producto. Ese es uno de los grandes secretos. ¿Qué dice Gerardo? Saludos desde Indiana, Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos ustedes. El paso número tres es desarrollar empatía. Después de que ya conectaste los beneficios con tu producto y dices beneficio uno, necesidad uno. Beneficio dos, necesidad dos. Necesitas desarrollar empatía, que el cliente se relacione contigo. Y por eso ves muchas historias en la publicidad que dicen, hey, ¿alguna vez has hecho esto? Ah, ok, entonces te ofrezco el producto. ¿Alguna vez has sufrido porque no tienes agua en la casa? Ok, te ofrezco la solución de llevarte agua a tu casa. ¿Alguna vez has sufrido porque la conexión al internet está muy mala? Ah, pues te ofrezco una conexión al internet mil veces mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el secreto número uno básicamente del marketing. Conectar las necesidades con los beneficios de tu producto. Después de eso necesitas retroaccionar requerimientos. ¿A qué me refiero con retroaccionar requerimientos? Y según Néstor Baidot esto es muy importante. Y es sencillamente entender a tu cliente. Y esto es aún más importante cuando estás vendiendo, por ejemplo, uno a uno. Que yo le estoy vendiendo a alguien y necesito entender cuáles son sus necesidades. Muchos, y de hecho, yo fui partidario durante mucho tiempo del hecho de hacer un guión de ventas. Cuando tú llamas por teléfono a alguien o cuando estás en una negociación, ya sabes lo que le vas a decir. Eso se llama guión de ventas. Pero en muchas ocasiones no sigues el guión de ventas. ¿Por qué no sigues el guión de ventas? Fácil, porque lo que tú haces es entender y escuchar a tu cliente. Acuérdate, yo lo he dicho muchas veces. Vender no se trata de lo que tú dices. Se trata de lo que tú escuchas. Porque basado en lo que tú escuchas, eso es lo que dices. Entonces si alguien te dice, hey, he estado sufriendo porque no tengo suficiente, otra vez, conexión al internet. Entonces tú le dices, yo tengo la solución para tu conexión al internet. Por ejemplo, hoy recibí como cinco llamadas de clientes. Tú sabes que yo hago marketing y apoyo a empresas a crecer. Son empresas grandes que quieren vender mucho más por internet, sistematizar, automatizar, entre todo eso. Y hoy hablé con cinco clientes y estos cinco clientes, su problema era precisamente de que tenían un súper producto, pero no podían incrementar sus ventas o no pueden incrementar sus ventas. Mi trabajo es decirles entonces, ok, tu problema es que tienes un producto y yo te puedo apoyar a incrementar tus ventas. Si yo no los escucho y saco un producto egoístamente diciendo, no, 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 yo no voy a ayudar a incrementar ventas, voy a hacer lo que sea, ¿no? Tu sitio web, voy a tener un paquete que a mí me da la gana y no escucho a mi cliente. Entonces, no se va a sentir conectado e identificado con mi producto porque yo estoy haciendo lo que yo quiera y no escucho a mi cliente. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Escucharlo a él y basado en lo que él me diga, eso le ofrezco. Por ejemplo, hoy conocí un cliente que quería exclusivamente el diseño de un asunto de producción audiovisual y yo le iba a ofrecer un sitio web. Entonces, no me hubiera comprado porque él quería producción audiovisual, no quería sitio web. Puede querer que le hagamos una identidad de marca, puede querer que le hagamos diferentes cosas. Pero si yo le ofrezco, si el... Esto se resume en una sola cosa, el marketing. Si el cliente quiere una cosa y yo le ofrezco esa cosa, entonces me compra. Hay un match de deseo y oferta y demanda. Si el cliente quiere una cosa y yo le ofrezco otra cosa diferente, no me va a comprar porque no hay match, no hay oferta y demanda. No hay ese rompecabezas. Etapa número 5, detectar estrategias de compra en el cliente. ¿Qué es lo que quiere comprar? ¿Cómo quiere comprarlo? ¿Cómo está dispuesto a pagar? Etcétera. Etapa número 6, presentar el producto. El producto dice aquí, es decir, esto se trata de primero presentar los beneficios y después mostrar el producto, incluso que lo toques y vendes computadoras, que use la computadora, si vendes automóviles. Y es un error que cometen, por ejemplo, en alguna ocasión de un programa donde vendían automóviles y el vendedor nunca subía al cliente a sentarse y manejar el automóvil. Y eso es el mayor secreto para vender algo, que la gente pruebe el producto, incluso aunque sea intangible. De hecho, un gran ejemplo de esto me encanta, ¿qué dice Daniel? Es lo de darle lombrices a los peces, ¿no? En vez de fresas. No te entiendo mucho, Daniel, pero saludos para ti, muchas gracias por tus comentarios. Entonces, Google y Facebook hacen esto de una gran manera, de una gran manera, Google y Facebook, impresionantemente. ¿Por qué? Porque primero tú entras, pruebas el producto, ves lo que, te muestran lo que podrías ganar, lo que podrías obtener y después te cobran. Primero tú te emocionas conociendo el producto y después te cobran. Qué interesante, ¿no? O sea, ya tú probaste el producto antes de decidir comprarlo. Un secreto fundamental en las ventas. ¿Qué dices, Jenny? Hablo un día de cómo fijar honorarios, porfa. ¿Qué te refieres con fijar honorarios? Sé que eres abogada, entonces puedo apoyarte de grandes maneras. O sea, conseguir muchos más clientes, desarrollar una estrategia de sistematización, de atracción de personas que todo el tiempo estés consiguiendo clientes. Pero no entiendo mucho tu pregunta de fijar honorarios. Etapa número 7. Cerrar la venta y construir una relación permanente. Necesitas, sí, cerrar, negociar. Ok, ¿cómo vamos a trabajar esto? Por ejemplo, con estos clientes que tenían productos y querían incrementar sus ventas, le digo, ok, ¿qué pasaría si yo te ayudo a duplicar tus ventas en este año? O a triplicar o a multiplicar por 10 tus ventas en este año. Por ejemplo, acabo de adquirir una compañía con la que nuestro objetivo es vender el primer millón de dólares. Y es una empresa que el año pasado vendió 10 mil dólares. Entonces la voy a multiplicar por mil o no sé por cuánto. Porque vendió 10 mil dólares en el año pasado y ahorita va a vender un millón de dólares. Entonces está multiplicándose por 10, sería mil. Por mil serían un millón. Se va a multiplicar por mil la empresa en un año. ¿Cómo? Utilizando estrategias, utilizando conocimientos, utilizando marketing, utilizando sistemas. Esas son las tres cosas que yo hago. Primero que nada, empresa. Segundo, sistema. Tercero, marketing. Y combinando las tres, hacemos grandes cosas. ¿Qué dice Jenny? O sea, ¿cómo saber cuánto cobrar por...? Ok, muchísimas gracias por tus comentarios, Jenny. Vamos a trabajar algo al respecto de eso. Pero básicamente, cuando hablamos de cómo ponerle precio a los productos, tú sabes que hay estrategias de administración, etcétera. Pero muchas personas que lo hacen de manera informal, simplemente observan el mercado, ven los precios y basado en lo que ellos ofrecen, ponen un precio mayor o menor. Por ejemplo, mis precios en Alquimia Marketing son los precios mayores del mercado. Si yo hago desarrollo web, si yo hago producción audiovisual para impactar al corazón de la gente, si yo hago una campaña publicitaria, nuestros precios son los más altos. ¿Pero qué pasa? Ofrecemos los mejores resultados, las mayores ganancias. ¿Y entonces qué sucede? Que al final es lo más bajo. Somos los más baratos del mercado. ¿Por qué? Porque cobramos caro, pero damos más resultados que nadie. Si tú vas con una agencia de marketing, con otra, con otra, con otra, con otra, y todos no te dan resultados, y pagaste 500 dólares acá, 2,000 aquí, 5,000 aquí, 1,000 allá, terminaste gastando 7,000 dólares, y vas con nosotros y nos pagas 7,000 dólares, y te damos resultados, entonces ¿quién fue más barato? 7,000 que no te dieron nada de resultados, o 7,000 que te dieron resultados. ¿Sí? Entonces lo mismo deberías hacer tú con el precio. Debes pensar, ¿cuál es tu producto? ¿Y cuánto vale ese producto realmente? Si vale mucho, cobra mucho. Si vale poco, cobra poco. ¿Qué dice Daniel? Recordé la analogía de que si quieres pescar los peces, le gustan los lombrices, así que hay que darle lombrices. Así es, por supuesto. Porque a mí me gustan las fresas, no le voy a dar fresas a los peces. Le tengo que dar lombrices a los peces. Si, Gianni, contactame, te puedo apoyar en muchísimas cosas, si tú estás dispuesta, es lo que nosotros hacemos, hacer que la gente venda más, profesionales, individuales, empresarios, empresas grandes, normalmente trabajo con empresas grandes, pero puedo trabajar con cualquier persona. He trabajado con emprendedores, el año pasado hicimos una empresa de 0 a 350, sin nada de inversión, no tenían nada. Pero bueno, sigamos avanzando. La construcción cerebral de la realidad, ¿cómo es eso? Cada persona piensa diferente, cada persona basada en su cultura, basada en su género, basada en su edad, basada en la etapa que vivió en el mundo, tiene una manera de pensar. Entonces, tenemos que saber entender eso. Sí, la parte biológica importa, pero la parte cultural a veces es más importante. Porque si yo quiero venderle camisetas sin mangas y pintadas de anaranjado y amarillo y rosado a alguien de 60 años, probablemente no lo voy a lograr con gran resultado. ¿Qué dice Wilson? Genial, eres grande, muchísimas gracias. Tú también eres grande, apóyanme compartiendo. Esto es lo que quiero, que hagamos esto fenomenal juntos. Fenomenal juntos, para que tú seas historia. Yo estuve en el reto, el reto que se hizo historia. Filtros y limitaciones de la percepción. Después de que cada persona piensa diferente, necesitamos entender entonces cómo piensan. Si alguien escuchó a los Beatles, piensa de una forma. Así que para venderle, vamos a utilizar las herramientas culturales y lo que esa persona tiene en su cerebro. ¿Qué dice José? Me llevas, me llegas, Gabo. Muchísimas gracias. Tus herramientas me están ayudando. Gracias. ¿Alguna estrategia para hacerle más publicidad al video marketing? No entiendo mucho tu pregunta. Escríbeme por mensaje privado para apoyarte. Para hacerle más publicidad al video marketing. No te entiendo. Hazle publicidad. Paga toda la publicidad que puedas. Pero asegúrate de que tu marketing sea bueno. Si tu marketing no es bueno, de nada sirve pagarle 10 mil dólares. Si tu marketing es bueno, puedes pagarle 5 dólares y hacer maravillas. Por eso es que nosotros en Alquimia Marketing, en la agencia de marketing, lo que hacemos es producirte resultados. Si vamos a hacer un video, va a ser con una estrategia para que generes resultados y ganancias. No nada más un video ahí, ya toma la cámara y te de saludos. No, no sirve para nada. Tienes estrategia en tu marketing. Ya lo compartí. Vamos a inspirar a millones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Saben que puedo obsequiarles uno de mis libros? Hay personas que me dicen, no, no quiero que me obsequies nada. Yo comparto las transmisiones porque me encantan. Muchísimas gracias por eso. Filtros y limitaciones, como te digo. Las personas de 60 años piensan diferente a las de 20. Los hombres de 40 años piensan diferente a las mujeres de 5 años. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay que saber cómo llegarle a cada tipo de cliente, a cada tipo de mercado, cada quien está pensando diferentes cosas. Hay que hablarle diferente. ¿Sí? Y ese es mi trabajo todo el tiempo. Saber cómo desarrollar estrategias, maneras de comunicación y lenguaje correctos para cada industria, para cada nicho, para cada empresa, para cada industria diferente, para cada negocio diferente, para cada marca diferente. Debes comunicarte de manera única y atractiva para que la gente se quiera quedar contigo y comprar tus productos y servicios. La comunicación no verbal, esto es cuando estás frente a frente con alguien en un video, en una transmisión en vivo, cara a cara, frente a una audiencia. Necesitas expresiones faciales, por ejemplo, necesitas expresiones corporales que demuestren seguridad, que demuestren confianza, tu expresión tonal, incluso el ritmo con el que hablas debe ser enérgico. Si quieres ser enérgico, debe ser pasivo. Si quieres ser pasivo, depende de la industria, depende del producto, depende del nicho, de miles de cosas. Y todos estos son elementos de contexto tan importantes, tan grandes, que necesitas implementarlos. Y por eso es que muchas empresas me contratan, porque no saben cómo implementarlos. Es decir, algunos dicen, no, no, ¿para qué quiero tantas cosas? Pero la verdad es que sí, si tú tienes una empresa de bienes raíces, o como Jenis, si tú eres abogada y quieres implementar asuntos de marketing, en muchas ocasiones no hay tiempo para eso. O sea, yo soy abogado, yo soy dueño de una empresa de bienes raíces, yo soy dueño de una venta de comida, ¿cómo voy a saber cómo implementar el marketing en mi empresa? Si no me dedico a eso. ¿Sí? ¿Qué dice Víctor? Bravo, yo sí me interesa uno de tus libros. Comparte mis transmisiones, Gerardo, y ve a gabrielblanco.net, ese es mi sitio web, gabrielblanco.net, para conocer un poquito más de mí y ver cuáles son mis libros. Y si compartes mis transmisiones, puedes recibir uno de mis libros gratis. Ritmos y expresiones corporales, ya te lo dije. Ritmo, ese es el secreto de la comunicación, si quieres vender, tienes que aprender a usar el ritmo correctamente, pero eso es un asunto que solo la experiencia te da. Tú ves los anuncios de grandes empresas y tienen un ritmo perfecto, una entonación perfecta. Eso tiene que ver con que te compren. De hecho, científicamente está demostrado, hay una ley que se llama la ley del 7, creo, 7, 18, 55, algo así, o 7, 35, 55, que es que el 7% de lo que dices son las palabras. El 18% o 35%, no me acuerdo bien, es la expresión, es la expresión tonal. Si hablo más fuerte, si hablo más bajo, si hablo más suave, si hablo más rápido, y el 50%, 57% es la expresión corporal, corporal, mi expresión facial, mis ojos, mi boca, las manos, el cuerpo, etcétera. Entonces, esto lo tienes que diseñar, no es nada más al azar. Cuando haces un anuncio, cuando hablas con una persona, etcétera. ¿Qué dice Carlos? Creo que no me voy a entender bien, me refiero a que me dedico a realizar videos para marcar su empresa y si hay algún nombre o alguna estrategia para poder utilizarla. Voy a leer más, escríbeme privado, no veo tu mensaje completo y te puedo apoyar en esto, cómo hacer para vender mucho más. Pero no hay una sola estrategia, es experiencia absoluta. ¿Y te puedo apoyar en eso? Claro que sí, escríbeme y te puedo apoyar. Búsqueda del hedonismo. Ah, este libro tiene juegos de inteligencia y eso me encanta. A mí me encantan los juegos de inteligencia, cómo incrementar mi inteligencia, cómo entender más de las cosas. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? No te voy a hablar de eso hoy, pero si quieres incrementar tu inteligencia, es jugar ajedrez. Es lo mejor. Es el mejor juego de estrategia que existe en el mundo, que se ha desarrollado hasta ahora. Hay millones de juegos nuevos, pero el ajedrez te hace más inteligente, punto. Te hace más estratégico, punto. ¿Sí? Y por último, te voy a decir cuál es el secreto en una sola frase, en una sola palabra para ser extraordinario en las neuroventas y es la búsqueda del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Desear no todo sin hacer nada. Yo quiero de todo, pero no quiero hacer nada. Quiero ser millonario, pero mañana y sin hacer nada. Quiero tener mil mujeres, pero sin hacer nada. Quiero tener mil automóviles, pero sin hacer nada. Quiero tener comida todos los días gratis, etcétera, etcétera. El hedonismo es no esforzarse para lograr las cosas. ¿Qué quiere el ser humano? No por cultura, sino por biología. Quiere no esforzarse para lograr las cosas. Por eso el club de la mente es un reto opuesto a la biología humana. Porque lo que yo tendría que hacer normalmente es descansar, dormir, no hacer nada. ¿Pero qué es lo que hago? Ir más allá. Y tú también lo haces cuando me ves todos los días, cuando me comparte nuestras emisiones y comentas. Aunque a algunos no les gusten y te sientas y me ves y dices, wow, no me gusta cómo habla, pero me estoy motivando y estoy inspirándome y estoy siguiendo el reto. Estoy transformando mi vida gratis. Wow. Eso es ir en contra de la biología humana. ¿Para qué? Para mejorarnos. Para mejorarnos. Entonces, ¿Quieres vender más con neuroventas? Ve por el hedonismo. Es decir, ofrece un producto que la gente vea como que no se tiene que esforzar para conseguir el beneficio, el servicio, el placer. Y vas a tener mejores resultados en tu vida. Entonces, eso es todo lo que quería compartir el día de hoy contigo, el club de la mente. Neuroventas. Empieza a utilizar los conocimientos. Te di muchísimos conocimientos el día de hoy. ¿Por qué lo hago? El reto, el club de la mente, mil libros en mil días, todos los días le doy un libro y comparto contigo esta gran información. ¿Por qué? Por dos razones. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que producen resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la que hago el club de la mente, aún más importante, es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas, quiero convertir en leyenda lo que estamos haciendo y que tú también te conviertes en leyenda. Hay personas que están contigo siete días, catorce, veintiuno, sesenta y siete días, diciéndote que así formas un hábito. Pero el hábito puedes haberlo trabajado durante cinco años y romperlo en un día. Lo que construiste en diez años lo puedes terminar en un día. Así que siempre tienes que estar atento, siempre tienes que estar alerta para ser extraordinario. ¿Qué necesitamos entonces? Voy a estar contigo mil días y cuando esto se acabe voy a seguir con algo más. Así que prepárate. Hay cosas más grandes cada día. Un saludo para todos. ¿A qué horas el reto es diario? Por supuesto que es diario durante los próximos mil días. Quédate con nosotros, comparte con nuestras transmisiones. Quiero que seas extraordinario. No tenemos hora. Hoy lo estoy haciendo a las no sé qué hora es. Doce dice aquí, no sé si es esa hora. A las doce de la noche, a las ocho de la noche o a las siete de la noche, o a las nueve, o a las diez. No sé qué hora lo hago. Todos los días no hago diferente hora. ¿Por qué? Porque leo un libro por día, pero además tengo una vida que muchos conocen que hago muchas cosas. Nos vemos muy pronto. Hago negocios en internet, muestro cómo vender más, ayuda a empresas, ayuda a negocios, ayuda a empresarios, ayuda a individuales a poder incrementar sus ventas en internet y llevar sus conocimientos al mundo. Nos vemos entonces en un próximo episodio. Esto fue Club de la Mente. Comparte nuestras transmisiones. Nos vemos mañana con un nuevo libro. Estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue un episodio más del Club de la Mente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!